Manca tu amor de caracola, como una ola Y yo que perdida tu tormenta, pide el timón Y darme a tu escurita, como una ola Tu amor se fue, como una ola Fui tan feliz en tus brazos, fui tan feliz en tu cuerpo Que el corazón que te apresce, cercando los veros Grave tu nombre que mi barca, me ci porti marinera Para azulcar los mares, de tu coberto, de tu piel Como una ola tu amor lleva mi vida Como una ola de caricia, espuma blanca, robo de caracola Como una ola Y yo que perdida tu tormenta, pide el timón Y yo que perdida tu amor se fue, como una ola Que espuma blanca, robo de caracola, como una ola Y yo que perdida tu tormenta, pide el timón Sin darme a tu escurita, como una ola Si andarme a tu escurita, como una ola Y tú amor se fue, como una ola y luego de cariño y luego de cariño